Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos nuevamente en La maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo Goldfish amigos, últimamente nos ha ido Muy bien en este juego, esperemos El día de hoy no sea la excepción Vamos a ver que tal se pone, gracias por tanto apoyo Nos vamos a ir al máximo, 9 líneas Por 5, a ver Que premiesitos nos tocan amigos Gracias por el apoyo, gracias a esa gente Que se sigue sumando a esta gran familia Suscríbanse, compartan Y recomienden no olviden activar la campanita de notificaciones Para que no se pierda ninguno de Mis videos amigos, andamos en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto Aquí en Youtube amigos Dejen su like, dejen su comentario Gracias, gracias por el apoyo Cada día somos más y esto es gracias a Ustedes amigos, que comparten mis videos y los Recomiendan, vamonos con 9 líneas Por 5 9 líneas por 5, 45 pesos Seguimos el tiro A ver Que tal se pone Mira este estuvo chido Casi casi amigos Ah, se fueron esos 90 pesitos No pasa nada Seguimos jugando Y pues vamos a ver si cae el bonus Algo chido Bonus, bonus, bonus Solo uno Se fueron esos Hermosos 45 45 pesitos A ver si no está ajustado El gold pitch Esperemos si no 100 pesitos 100 pesotes Pero no nos da oportunidad De doblar amigos Nos sale un Espantoso cero Y pues no Así no Vámonos 100 pesitos Muy buenos Bonus, bonus Ya nomás cae un Pececito De este lado Y me emociono La verdad Se me afigura Que van a caer Los demás Por este lado Pero en esta ocasión No fue así Amigos Mira Ahí andan los pulpos Esos pulpos Sueltan buen premio Ay, ay, ay Casi, casi Vámonos 180 pesitos Muy buenos Mandamos a crédito Y seguimos jugando Un saludo muy especial Para todos mis suscriptores Para toda esa gente Que mira mis videos Gracias por el apoyo Gracias a toda esa gente Que se toma el tiempo De comentar Y de ver Mis videos Amigos Gracias, gracias La verdad de corazón Les agradezco El apoyo Ahí hablamos Y no Se pasó Vámonos Rikis Ñoqueño Échale, échale Vamos, vamos Échale, échale Ah, se fueron Amigos Estos también Sueltan buenos premios Vámonos Vámonos Nada, naranjas dulces Seguimos Vamos a ingresarlo Un poco más amigos Porque Recuerden que Estamos compartiendo Solamente un videito Un videito diario Por aproximadamente Unos 10, 12 Máximo 15 días Vamos a tomarnos Un poquito De descanso Pero Pues vamos a seguir Compartiendoles Uno diario Por lo menos Por lo menos Por lo menos amigos Ya después de ese Tiempocito Vamos a estar compartiendo Los tres videos diarios Como de costumbre Y pues vamos a ver Que tal nos va Por lo pronto en este Ya son dos mil Pesitos de crédito Esperemos poder Levantar ese crédito Y llevarnos Algo bien Amigos Ya no más Que se refleje Ahí está Ahí Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Aquí hubiera estado Algo bien Ese premio Pero pues Uno no decide Lo que pasa amigos Uno está A lo que la maquinita Suelte Dale Dale Ah ese estuvo bueno No me fijé aquí Por dos Cuatrocientos pesitos Muy buenos Así Que nos toca un premio Grande amigos Y Nos vamos para arriba En corto Híjole no Pero así No se arma Dale Dale Espero poder compartirles El día de hoy Ganancias amigos Ganar Un videito Con ganancias Porque Ahí va Ahí va Ahí va Y Ese está bueno Dale 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 Se está ajustando Se está ajustando Pero ahorita Le quitamos Lo ajustadito Amigos Ahorita Se suelta Porque se suelta Eso espero Ah por ahí Me habían dejado Que querían que Abriera Todos los Cofrecitos Y pues vamos a hacerlo Amigos Nos queda uno Aquí llegó la hora De cumplirlo Vamos a ver Que toca Ahí nomás Si se pudo Amigos Ya cumplimos Ese reto Esa petición Y pues aquí está Ya lo abrimos No nos llevamos Muy buen premio Pero de igual manera 90 pesitos Son 90 pesitos Amigos Salgo bien Seguimos jugando Suelta Suelta Tuerca Mojosa Vámonos Vámonos Premios Premios Bonus Y no quiso Claro que sí Claro que también Y me los quito Por arriesgado Esto pasa Esto pasa Amigos Cuando te arriesgas De más Se va El billete Como Ahí también Vamos a estar Le dando A lo mejor Y nos llevamos Buenos premios Y nos arriesgamos Todos En una de esas Y abrimos Todos Y se viene Algo bueno Amigos Bonus Y faltó Se brincó No quiso No quiso Nada Le voy a ingresar Un poco más Amigos Para poder Voy a hacer Eso que les comenté Vamos a arriesgar Todo Voy a querer Abrir Todo Así sea un premio Grande No me interesa Amigos Vamos a abrir Todos los Cofrecitos Para ver Que sucede En todos Los doblajes Amigos Otros mil Ya son tres mil Vámonos Ricky Donde me llega A caer Algo bueno Amigos Nos cuajamos Ya no más Que se refleje Y seguimos Jugando Echale Echale Etilín Vamos a hacerle Así como les comento Vamos a doblar Todo Vámonos Rikis Si es que nos Deja Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No señor Bueno Me voy a ir de aquí Para acá Todo parejo Para que se ponga Más interesante Más emocionante Vamos a ir dándole Paso por paso Y pues A ver que sale Amigos Hay que dar La intensidad A los videos Hay que darle Un poco De emoción Porque Pues hay que ser Variados También Vámonos Vámonos Esos premios Vamos a ir de aquí No No va a funcionar No va a funcionar Amigos Mejor Descartamos eso Y seguimos Como estábamos Se trata de ganar Y no de perder Ahí va Ahí va Por dos Chequense nomás Está Mucho Muy ajustado Este juego Probablemente Y ya no nos suelte De aquí en delante En un buen tiempo Pero Lo tenemos Que aflojar Amigos Claro Que sí Dale 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 Vámonos Como ño 570 540 Perdón Espero Y me toque El bonus Quiero Ese bonus Por tres Como ño Chau Chau ¿Has Chau 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 Casi casi creo que nos vamos a ir con pérdida Al día de hoy amigos No quiere soltar Ya es muy poco crédito Y pienso yo que Ya no va a dar más La verdad Cheque Todo puede pasar Todo puede pasar pero Se me hace difícil Me los quitó amigos Teníamos un tiro más Pero le arriesgamos Y me los quitó Cheque nomás No quiso La verdad nos dio una muy buena desconocida la maquinita amigos Le voy a hacer un último tiro de 4 pesitos Gracias por el apoyo Aquí finalizo el video Nos vemos en la próxima Pórtense bien No ganamos Así es esto En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Vamos a ver que sale en los próximos videos Saludos muy especiales para todos Gracias por el apoyo Suscríbanse Compartan Y recomienden Moneditas Oficial Aquí andamos a la orden Chao Ahí nomás Ahí quedó